Música Y acaba de ganar este primer torneo que realiza la Little League como un torneo piloto para lo que es el inicio de la Little League IPB a partir de Enero Proximo Así que como hemos visto en este torneo piloto, hemos visto la importancia que revierte esta liga de programas y liga de la categoría elegible para los años 2023-2024 Por lo cual nosotros le exhortamos que en lo adelante mantengamos viva esta organización que nosotros hemos conformado para lo que es el desarrollo de nuestros niños que aspiran a ser prospectos del béisbol Así que como presidente de la Little League IPB, en nombre de la directiva y en nombre de todas las otras organizaciones que la componen que no se encuentran aquí, pues felicitamos muy calurosamente al Club NACO por haber obtenido esta oportunidad ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!